Y el mundo es tuyo y de ustedes también Vámonos mi compángel y dice Y por qué las calaveras muchos se han de preguntar Soy mi suerte, adonde sean se han vuelto mi talismán ¿Qué por qué Tony Montana? Varia gente se pregunta Tal vez mi cara es cortada Tal vez les quede la duda ¿Qué por qué estoy ofendido? ¿Qué por qué tanto coraje? Mi sentencia hará un amigo y lo pagarán con sangre ¿Qué por qué los traigo entrado? Si esta casa te respeta si hay quejas de mi trabajo Mándelas a la gerencia ¿Qué por qué soy comandante? ¿Qué por qué llegué a ese grado? Sé que es un puesto importante Pero creo que lo he ganado ¿Qué por qué somos veneno? Hasta la segunda necia tendría que matar primero Para darle la respuesta ¿Qué por qué me creen un chino si mi rostro no han mirado? ¿Saben que soy el Rodrigo? Ya no puedo ser más claro ¿Qué por qué porto este virus? Piensenme por sus palabras Es como si preguntaran ¿Para qué sirven mis balas? ¿Qué por qué ando sola a veces sin escolta que me cuida? ¿Qué por qué una cinco o siete se volvió mi compañía? Sé que solo yo he nacido Pero solo no era irme Me iré quemando casquillo Como lo hizo el escarpé Con el beso del padrino Sabe bien que no se juega El que no respeta el virus Como amigo tiene un problema Esta es mi última respuesta No quieran comerse al mundo Paso a paso no tropiezas Recuerda que el mundo es tuyo ¡Ay no más viejo!